Vamos a continuar en el canal con algo extraordinario, algo que no hemos visto aún en el canal. Y es que hay personas que cantan, no igual, ojo, idéntico a artistas reconocidos. Y es que hay muchísimos en todo el mundo. Vamos a ver, desde Canserbero, hasta Mon Laferte, hasta José Alfredo Jiménez. Quedaos a ver el vídeo porque seguramente os sorprenderá. Recordad, si os gusta esta clase de vídeos, regálame un like y coméntame aquí abajo qué te ha parecido el vídeo y si hacemos más sobre estos vídeos. Vamos a empezar. Bueno, pues el primero de todo nos dice que canta igual que José Alfredo Jiménez. Bueno, vamos a verlo, a ver con qué nos sorprende, ¿no? Porque, oye, nunca se sabe. Recordad, si os gusta esta clase de reacciones, regálame un like. ¡Qué gratuito! Ahí está. Y suscríbete al canal. Es que siempre me da la campanita en toda la Z. Siempre me da la campana. Venga, vamos a empezar. Hay que partir de la base que vocaliza muchísimo. O sea, vocaliza muchísimo. Tiene bastante parecido, ¿eh? No sé qué pensaréis vosotros, ¿vale? Yo no lo sé qué pensaréis vosotros, pero yo voy a dar mi humilde opinión. Cómo puede ser también vuestra opinión, siempre con respeto, ¿vale? Dejármela en comentarios. A ver cuál de todos os ha parecido el que mejor lo ha hecho, ¿eh? O sea, el que mejor lo ha hecho. Y trato de consolarme, bebiendo como un cobarde que ya no puede con su dolor. Qué bonitas esas escalas descendentes. Su dolor. Vocaliza mucho. Eso le hace mucho, mucho, mucho tener muchísima proyección. O sea, tiene muchísima proyección en la voz este hombre. Lo encuentro bastante parecido, ¿eh? Lo encuentro bastante parecido. Bajo mi punto de vista, no sé qué pensaréis vosotros. Yo quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores, que no se acuerde que la ofendí. Bueno, bueno, bueno. El que vamos a ver a continuación dice ser, dice ser, ¿vale? Que canta, que canta muy parecido a Javier Solís. Cuidado que es muy complicado, Javier Solís, ¿eh? A ver, 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 a ver. Espera un momentico, espera un momentico. ¿Esto es en vivo? O sea, me refiero, es en vivo, o sea, me refiero. Los instrumentos no, vale, los instrumentos tienen una pista. Vale, de acuerdo, pero ¿su voz es en vivo? ¿En serio me lo estás diciendo? No me lo puedo creer. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el mal maroto, en la vista fatal de mi destino. A ver, o sea, a ver por qué estoy flipando, o sea, estoy a luz y flipando. O sea, ¿me queréis decir sí o no? ¿Sí o no? O sea, porque a mí me parece de lo más parecido, o sea, de lo más parecido. Claro, imitaciones, pero claro, imitaciones. Es que digo, bueno, imitaciones, pues bueno, imitaciones. Pero, ¿se ha tragado a Javier Solís o como esto? No sé, es que me estoy quedando así flipada. No tiene nada, absolutamente nada, en la voz que digas, tiene constricción, tiene, hace tal, no tiene nada. Es que no tiene nada, tiene una voz limpia. Evidentemente es una canción de Javier Solís, ¿vale? Por lo que sea, payaso, me la habéis pedido muchísimo, pero no la he visto, no la he encontrado en vivo, cantada por Javier Solís. Hay muy poquitas canciones en vivo de Javier Solís, porque en aquellos entonces, pues bueno, lo que no está rescatado de películas y demás, pues están en homenajes y todo eso, pero... Soy un triste payaso Que ha culto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Estoy flipando, o sea, he flipado, literal. He aluciflipado en colores, o sea Este dice ser Este dice ser, ¿vale? Que canta Parecido Es que ya no sé qué decir, parecido o igual No lo sé Es que me estoy quedando aluciflipada también Como Amanda Miguel Cuidado que no es cualquier cosa Dejadme en comentarios vuestra opinión, ¿eh? Cuidado que también tenéis que opinar vosotros, ¿eh? El fine está de infarto No No No, 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 no 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 manches No manches Pero No puede ser A ver, también os tengo que decir una cosa, ¿vale? O sea, está exagerando un poquito el asunto Lo está exagerando un poquito Pero es que auditivamente Es que suena muy parecido Suena muy parecido a Amanda Miguel Si vosotros cerráis los ojos Esas florituras que acaba de hacer Son iguales como las de Amanda Miguel Las hace igual Amanda Miguel Pasa que él las está exagerando, ¿vale? Para que le salgan así como que más nasal, ¿no? Pero las hace igual Pero, ¿cómo puede llegar un chico a ese tono? Estoy flipando Un chico tan agudo A esa nota tan aguda No lo puedo llegar a entender, de verdad No lo entiendo No estoy entendiendo nada O sea, me estoy quedando No lo entiendo Pero además Cuidado O sea, sí que tiene un poquito de constricción Evidentemente es normal, ¿vale? Porque son notas muy agudas Pero dejarme decir De que por favor te lo pido Es extraordinario Las cosas como son Es extraordinario También utiliza un poquito de tuan No es malo, evidentemente Pero hay que resaltarlo también Porque también utiliza tuan, ¿vale? Que fuerte, pero es que además con melismas y todo Arrocinante No me lo creo O sea O sea, lo que acaba de hacer No me lo creo Amanda Miguel es muy difícil Parecerse simplemente Imitarla ya Olvídate Bueno, pues la siguiente Dice ser que es muy parecida O una imitación bastante maja ¿Verdad? De Mon Laferte Está con Mon Laferte ahí, ¿eh? O sea O sea Yo estaría Vamos Estaría en shock Total Que por cierto Quiero que me dejéis en comentarios Por favor ¿Cuál os está resultando? O ¿Cuál os ha resultado? El que más se ha aproximado Al cantante original Está flipando también Mon Laferte Está flipando Me gusta la chamarra de Mon Laferte Me gusta muchísimo La rebequilla La rebequilla De Mon Laferte A ver si me la localizáis Antes de ti Yo no conocía del amor Está sola y triste Como esta canción Transita del lado oscuro De la luna A ver Es cierto que Tiene los mismos toques Que Mon Laferte O sea Canta con bastante nasalidad Canta con bastante tuan Tiene esos melismas también Que Mon Laferte tiene Canta con mucha sensualidad Que también Mon Laferte Es muy sensual A la hora de cantar O sea Tiene esos matices Y claro Por eso Mon Laferte Se está quedando también Lo así flipada Antes de ti Yo no conocía del amor Porque de estrellas Una decepción No había nada Antes de ti He flipado He flipado A ver La cara La cara de Mon Laferte Flipa O sea La cara de Mon Laferte Flipa Por favor Os lo pido Lo siento Por ser tan pesada Pero localizarme Esa chamarra Que tiene Mon Laferte La necesito para vivir O sea La necesito para vivir Mirar en la cara Mon Laferte Por el amor de Dios O sea Mirar en la cara ¿Qué es esto? O sea ¿Qué reencarnación es esta? Muy pocos artistas Artistas brillantes Tienen ese privilegio De cantarle A su artista favorito Delante No sé cómo ha tenido Tanta interesa De cantar tan bien Delante de Mon Laferte No lo entiendo Vamos con el siguiente Vamos a flipar Este chico Dice ser Este chico dice ser Que nos va a Imitar Nos va a cantar Como Canserbero Cuidado Que sabemos la voz Que tenía Canserbero Que era muy 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 particular Y era muy muy Original de él Vamos a verlo Venga Estoy flipando Espera Espera O sea Espera que vas muy deprisa O sea Espera No 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 flipes O sea Hoy Hoy Va a correr sangre Ya sé por dónde Se mueve el según Hoy voy a convertirme En un criminal Ya no creo en nadie A menos que me convierta En un muerto A ver A ver O sea A ver A ver No No puede ser Reencarnación total De Canserbero No puede ser Claro A ver Canserbero Es cierto Es cierto que tenía La voz Es cierto que tenía una voz Me falta el aire Es como que muy la laringe Muy abierta Es muy tal No pero 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 ¿Cómo lo hace? O sea ¿Cómo hace esto? O sea ¿Cómo lo hace? No puede ser O sea Hoy voy a vengar A mi hermano Como le juro A mi padre Diente por diente Ojo por ojo Es esto Es verdad lo que pone aquí Lo intento Pero nadie Puede superar O sea A ver Es cierto Es verdad ¿Vale? Lo intento Pero nadie puede superar A Canserbero Correcto Es correcto Nadie lo puede superar A Canserbero Eso es correctísimo ¿Vale? Pero en mi opinión O sea Se la ha tragado Literal No quiere decir Que lo esté haciendo Idéntico ¿Vale? No quiere decir Que esté haciendo Tal Pero La misma tesitura De voz Yo creo que también Como que lo está exagerando Un poco también ¿No? A la hora de cantar Exagera un poquito Ese engolamiento Tocón 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 Me falta el aire Me falta el aire Lo está como que engolando Un poco también ¿No? Y es como que muy exagerado Lo está engolando bastante ¿No? Y es bastante exagerado Pero O sea Evidentemente Canserbero va a ser Es que va a ser siempre Canserbero Una bicha apresteada Porque no soy empa Pero la rabia que siento No es que empa Es tanta que me ahoga Sí O sea Literal que él Está exagerando Lo está exagerando muchísimo Canserbero Él tenía su Su voz Que era así Tal cual Canserbero siempre cantaba así ¿Vale? Canserbero era Era su Su sello personal Era ese ¿No? Pero claro Evidentemente Idéntico 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 Pues tampoco ¿Vale? Tampoco Es que es imposible Es que no Es que no vamos a encontrar Es que no No, no, no O sea Sí, pero no Sí, pero no O sea Es como que sí Nos encontramos A muchísimas personas A muchísimas personas Que cantan Como artistazos Como los artistazos Que ellos están imitando Pero no son idénticos No pueden ser idénticos Entonces Tampoco se pueden comparar O sea Mon Laferte va a ser Siempre Mon Laferte O sea Pero sí que podemos Sacar los mismos matices Que ellos a la hora de cantar Con mucho oído Repitiendo muchísimas veces Esas canciones O sea Repitiéndolas muchísimas veces Sí que podemos Encontrarle esa tesitura parecida Que los artistas No nos pueden imitar cualquiera Nunca había huelido droga Pero es necesario Para cumplir Con lo que el corazón Me implora Y además Es que también canta Como que No, o sea Como que Muy cerrada Pero es que sí O sea Es que la tesitura La tiene muy parecida La tiene muy parecida Que lo hace muy bien Lo hace muy bien Pero No es que se quede Muy alejado De Canserbero Para nada No se queda alejado De Canserbero Pero Canserbero es Canserbero Sí O sea Sí Sí, sí, sí Literal O sea Literal Literal Dejamos aquí el vídeo Venga Dejarme en comentarios Por favor Porque yo tengo Esa duda existencial Tengo esa duda existencial Que qué os ha parecido A vosotros Cuál ha sido El que más se asemeja A los que vosotros Conocéis Los que más se asemejan Al artista en cuestión Al famoso ¿Vale? Hay talentos brillantes En todo el mundo Eso ya lo sabemos Y muchas personas Hacen unas imitaciones Que son Extraordinarias Pero evidentemente El artista original Es el artista original Y nunca los va a superar nadie Pero sí que es verdad Que a base de escuchar muchísimo Ese artista Sí que podemos asemejarnos A su tesitura de voz Y lo podemos imitar Pero nunca lo podemos igualar Nunca vamos a igualar Yo no voy a igualar A Mónica Naranjo No quiero igualar A Mónica Naranjo Mónica Naranjo Solo hay una Igual como el que imita Rocio Durcal Solo hay una Rocio Durcal En la vida Solo va a haber una Rocio Durcal en la vida Solo va a haber Un cancerbero en la vida Entonces haces como Haces como Sus mismas dinámicas Sus mismos tecnicismos A la hora de cantar Pero porque escuchas Muchísimo sus canciones Entonces es normal Que algo se te quede Pero idéntico Idéntico Como los artistas No No lo vas a hacer nunca Mi nota personal La que O el que más Se me ha semejado El que más O la que más Se me ha semejado En este caso Es el chico Que ha cantado Amanda Miguel Pero quiero que me dejéis Vuestra opinión De cuál de ellos Os ha parecido Que más se ha semejado Que más se asemeje Amores hasta aquí El vídeo de hoy Muchísimas gracias Por haber estado en el canal Yo me he quedado con el ojo Así Pero de todos De todos En general De todos Pero la que más Se me ha semejado Ya la he comentado Aquí os aparecerá La última top reacción Del canal Donde podéis echarle Un vistacito De acuerdo Y aquí os aparecerá Una lista de reproducción Del último mes ¿Vale? Del mes anterior Os mando un besazo Muy grande Desde España Desde Zaragoza Os quiero mil Gracias Por estar siempre Conmigo de la mano Gracias Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!